y muy buena gente cita de youtube estamos aquí con la cámara mini bebé así como mi bebé la mini bebé y con esto es de grandes gameplays etcétera y aquí tengo otra preciosura que esto sí eso si lo voy a tratar de usar siempre y no graba también en las pantallas pero también las pantallas no se me cayó la preciosa ponemos esto aquí es algo así amigos por ejemplo cuando estés grabando así esta hermosura puedes ver como lo puedes poner así mirá y esto malo mucho porque ahí te indica me toca jugar ahora ver si mismo ahora que amigos estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal y esta vez va a ser de hola vecinito señor director por favor espérese por favor señor director espérese señor gráveme como juego aprende del maestro del maestro director tocamos el timbre tim tim corre ahora y ya no 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 rely no ahora no me sirve la puerta, no me sirve la puerta Ahí lo puedes buggear, ahí lo puedes buggear Me toca Me toca ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no jugué nada Si, jugaste un buen como cinco minutos ¿Se ve todo bien señor director? No Necesito Un poco de zoom Pues acércate Esa cosa no tiene zoom Bueno Primero antes que nada Tengo que pasar esta cosa ¿Que pasa? ¿Que pasa? Esta cerrada Te va a salir el vecino gigante Esta cerrada Esta cerrada Fíjate la ventana ¿Ves? ¿Ves? Pum No me agarras No me agarras No me agarras No me agarras Te dije Te dije Te dije Te dije Ok, ya podemos jugarlo Bueno Yo estoy dominando No me creías de eso de Vecinos gigantes Ahora si ya no tiene lag Por fin Uy Hola vecinito ¿Que tal fue en su viaje? ¿Pero que rayos quieres cajas? ¿Si se ve? Pues que te diré joven Que Mas un hd Que le pusimos la cualidad Ok Carajo, que rajo Ay Posite ser Juguirla 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 No sabes que se juguirla Esta Esta versión ¿Que? Te toca Te toca Te toca Te toca mas bien ya estoy eliminando los controles ¿tú no? pues que te diré corre, corre corre, corre se va a ir al garage no, me de un whatsapp esperame, me de un whatsapp ah, mira ya me contestó mi primo ¿cuál? ¿cuál? seguimos en el video seguimos es que mi hermana me interrumpió, lo siento contigo lo siento amigo, matame, matame me toca me espanté, crees que no fui a ver no, no, no a mi siempre no me toca de noche eh, ¿dónde está el... front ok, ok, ok va a salir, va a salir, va a salir te dije ¿en serio quieres que le corra? yo te ayudo con el control ok, una, dos y espérate este es el control este, no yo digo este para correr ok, espérate, espérate, espérate espérate ya no hay más por favor espérate espérate ok vamos a ir por acá al chorizo ok oh, por aquí puedo entrar oh está en la ventana ahí está todo al revés por si lo saben por si quieren saberlo si se hace por aquí puedo entrar yo intenté pero está en la ventana también ah, ¿por qué no se puede? exacto necesitamos un objeto para romper oh, ya sé me voy a ver el vecino me voy a ver el vecino me voy a ver el vecino juraba que me veía va a quedar a ver cosas una radio no, gracias según yo por aquí hay una lintierna ¿lintierna? ¿con cuál se agarra? ¿quién sabe? no, no, no ¿no? sí ¿no? con cita se descontrola ah, con cita te asomas por las paredes ¿qué es? ajá con D, ¿quién sabe? ¡no, no, 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 por favor con D, ¿quién sabe? a ver control, estamos moviendo todo esto alto, con alto a ver me parece que no podemos coger objetos estás moviendo toda la cámara, si sabías y grabo todo lo demás, que no es joder ay, cuánto tardo, vecino ya, boludo pero que vos no te podías ir ya hola, vecinito hola venga en paz ay, cuánto tardo vamos pa' la casa vas a arrumar esta besita ok otra vez a reparar perdón, vecino cada quien te puede malinterpretar voy a agarrar su basura un poquito mate sí, pero no sé con qué se coge ¿soy en la gente vecino? hola vecino ¿otra vez? me arriesgo me vale la vida me vale la vida un baño un baño muy espacioso para tampoco me acuerdo recordó me acuerdo me acuerdo como activarlas no no no, lagas ¿pero qué es esto, tío? Es porque no tiene agua y se vaya con esas No juzgues